Vamos, vamos, vamos Están perdonándose a baños Congelado, congelado, se fue, se fue Espera, espera, espera Guarda que se haya dado la vuelta Estoy dando la vuelta Ya, se activa, se activa, se activa uno Se activa, se activa, se activa Se activa, se activa, se activa Se activa, se activa Uy, Ace, chucho Puta madre, weón Vamos, otro que...